La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo y a propósito de que ayer fue el día de la seguridad vial, tenemos con nosotros como primer invitado un experto en seguridad vial y manejo defensivo, Rafael Toribio. Buenos días. Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tanto ha avanzado el país en este ámbito? Bueno, yo creo que el país se ha quedado en promesas, lamentablemente la clase política no tiene que ver directamente con este gobierno. Se ha mantenido en promesas, en promesas y no vemos. Yo siempre he dicho, y eso lo dicen muchas personas también, de que en el país no necesitamos más leyes, sino que necesitamos que las que hay se apliquen. Y yo creo que por más lanzamientos que hagamos, por más promoción que se dé, cuando no hay un régimen de consecuencias, yo creo que los avances nunca los veremos. O sea, nosotros siempre vamos a estar manejando de forma imprudente, sin respetar a los demás, porque no tenemos un régimen de consecuencias que nos ampare. Inclusive, una de las teorías que hay, que tiene que ver con de por qué ocurren los accidentes de tránsito, que tiene que ver con la teoría del aprendizaje de Foller, él dice que si tú no tienes un aprendizaje, una experiencia que te diga, si yo me voy, por ejemplo, en un semáforo en rojo y no pasa nada, yo nunca voy a dejar de irme a un semáforo en rojo porque yo no he tenido una experiencia, ya sea una experiencia desagradable, que sea que me pongan una multa. Y no solo que me pongan la multa, sino que esa multa, por ejemplo, me limite a yo hacer cualquier tipo de trámites o que esa multa sea acumulable. Todo eso está en la nueva ley de 6.317 de tránsito. Nosotros, hace unos días, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos, la creación del sistema de puntos, pero ¿dónde está? O sea, eso se quedó ahí. Entonces, yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la pregunta que hiciste. Ese tipo de acciones, el sistema de puntos que ha sido muy criticado y alabado, porque siempre hay personas que les gustan unas cosas y otras no, pero ha sido bastante criticado por el hecho de que al tú acumular una serie de cantidades de estas negligencias en la vía, pues vas a tener que perder tu licencia y vas a tener que ir a un lugar a recibir una charla para poder obtenerla y te va a hacer perder el tiempo, según habían sido las críticas. ¿Qué es tan factible podría ser aplicar ese tipo de sistema aquí en la República Dominicana? No, no es un asunto de perder el tiempo porque tú te estás educando. Lo importante, inclusive, es que antes de tú tener la licencia, tú tengas ya ese entrenamiento, vamos a llamarle así, que puede ser provisto por una empresa privada como puede ser provisto por el mismo Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú haces, por ejemplo, un taller de manejo defensivo, automáticamente las empresas aseguradoras te garantizan desde un 10 hasta un 25% en tu licencia. Todos sabemos el costo que tiene un seguro de un vehículo, por ejemplo, en países desarrollados, específicamente en Estados Unidos. Entonces, es una forma también de motivar a la gente. Ya cuando tú tienes un taller de manejo defensivo, las empresas aseguradoras saben que tú eres una persona que tiene mucho menos probabilidades de verte envuelto en un siniestro vial. De hecho, por ejemplo, en los talleres, cuando nosotros comenzamos a dar un taller de manejo defensivo, una de las primeras cosas que decimos es que el manejar de forma defensiva es algo, es una decisión personal. O sea, usted va y toma un taller de 6 a 8 horas. Ahora, cuando usted sale de ese taller, ya es una decisión propia de usted poner en práctica lo que usted aprendió en ese taller. Cuando tú estás en el taller de manejo defensivo, el que nosotros impartimos, que es avalado por la National Safety Council de Estados Unidos, tú tienes la probabilidad de reducir en un 80%, valga la redundancia, la probabilidad de tener o verte muerto en un siniestro vial. Y aquí se está dando ese taller. ¿Las personas dominicanas se interesan en tomar un taller de manejo defensivo? Las empresas, específicamente las empresas multinacionales, las empresas de zonas francas, se preocupan mucho por la capacitación, no solamente a nivel de manejo defensivo, sino en salud ocupacional. Siempre, principalmente las empresas de capital extranjero. Rafael, tenemos una llamada. Disculpame que te interrumpa. Póngaselo a Odifo. Ok, perfecto. Buenos días, Distrito Informativo. Muy buenos días, Distrito Informativo. Ese es Henry Gómez, el chispero de Herrera. Chispero, hola. Muy buenos días a todos. Felicidades, bendiciones. Rafael Toribio. Que sabe que yo lo sigo de donde quiera que va. ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí. Ah, te tiene una lista de gente. Claro. Rafael Toribio, una pregunta sencilla y fácil. ¿De qué le sirve a una persona tomar esos cursos, esa charla y todo eso? Si todavía en este país andan chatarras, sin mitas atrás, donde tú no puedes defenderte si él frena y tú no ves la luz del freno, donde se compran licencias, donde tú puedes comprar una licencia hasta con 3.000 pesos, ¿de qué sirven esas charlas? ¿En qué me posiciona a mí de que eso me va a servir a mí para capacitarme cuando todavía en este país pasa eso? Bueno, gracias. Gracias, gracias por la llamada y te respondo. Claro que sí. Sabes que en el taller nosotros damos una serie de técnicas y una de ellas es la regla de los tres segundos. Eso es básico, tanto para manejar en zonas urbanas como en zonas rurales y en las autopistas. En la regla de los tres segundos usted tiene que mantener una distancia prudente del vehículo que va delante de usted. Cosa que cualquier maniobra que realice ese vehículo, usted pueda tener la capacidad de poder salirse y usted maniobrar su vehículo de forma segura. De hecho, yo siempre digo, por ejemplo, que cómo se explica que, por ejemplo, en una autopista o, por ejemplo, en los elevados donde no hay un semáforo, existan tapones. Pues se supone que si no hay un semáforo, los vehículos no deben de detenerse. Y parte de esa problemática es justamente la forma en que nosotros conducimos. Manejamos siempre muy pegado del vehículo que va delante de nosotros. Y cuando ese vehículo, por ejemplo, frena de manera abrupta, por las razones que sea, porque hay un vehículo delante de él, porque hay un hoyo en la avenida, la razón que sea. A nosotros estar muy pegado de ese vehículo no nos da el tiempo para nosotros salirnos. Entonces tenemos que frenar. El que viene detrás de nosotros tiene que hacer lo propio y, por ende, es una de las formas por la cual se crean los entaponamientos. Es justamente eso. Rafael, vamos a despedir a nuestra gente de Santiago, que nos siguen por Éxitos 90.5. Invitarlos a que continúen con nosotros en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Y nos veremos mañana por esa frecuencia. Que justamente el señor Rafael aboga mucho por el conocimiento y la preparación antes de salir a manejar a las calles. Pero aquí hace falta algo esencial, que es la educación vial en las escuelas. ¿Por qué? Y no existe, no se le ha puesto ningún mecanismo a la mano al Estado, al gobierno, o intereses para que se implemente este tipo de educación ya desde los adolescentes en las escuelas y colegios. Sí, y no hay excusa para eso. Y te doy un dato. Por ejemplo, la causa de muerte, la principal causa de muerte, por ejemplo, en jóvenes de entre 15 a 29 años, es justamente muerte por accidente de tránsito. Esa es la principal. Entonces, es justamente desde las escuelas y desde el hogar, porque muchas veces parte de la educación vial tiene que ver con la educación en el hogar. Y te digo que no hay excusa, porque por ejemplo, en países como Colombia, que para mí es uno de los referentes en este tipo de temas, además de que me he formado con varias organizaciones e instituciones de Colombia, por ejemplo, los distritos municipales tienen la capacidad, por ejemplo, de legislar y de crear mecanismos para que la educación vial se lleve a las escuelas. O sea, si uno tiene que esperar una decisión que emane, por ejemplo, del Ministerio de Educación o que venga directamente del Ministerio de Obras Públicas o del gobierno central. O sea, cada ayuntamiento tiene esa facultad de poder legislar para que en sus comunidades, por ejemplo, se pueda llevar a cabo eso. Entonces, si en países como Colombia lo pueden hacer, o sea, porque nosotros no podemos hacerlo, es un asunto de poder querer hacer las cosas. Pero lamentablemente cuando tú te vas, por ejemplo, a quienes son los alcaldes de las principales provincias de nuestro país, los diputados, te encuentras que son personas que llegaron a esa posición por el dinero que tienen y no por la capacidad que tienen. Entonces, ya sabes por dónde vamos. Pero existe un elemento, además del aspecto de las condiciones de las vías en la República Dominicana, que no están creadas o adaptadas a la gran cantidad de vehículos que se recibe diariamente en nuestro país. Existe otro factor y es que, por ejemplo, tenemos el Intran, por una parte, que establece alguna normativa, pero encontramos algunas alcaldías o distritos municipales que dicen, no, no, esta es doble vía, pero alguien del Intran dice, esto es una vía. Entonces, te hacen este tipo de cambios y sobre todo en horas que son, digamos, muy pico y la gente, aunque salga con tiempo, tiene la necesidad de acelerar el paso. Entonces, ¿cómo la gente puede, digamos, manejar de manera responsable pese a que tenga todo un clima contrario en el trayecto de su día a día? Sí, excelente pregunta, porque eso lo que nos hace llevar a la reflexión realmente de quiénes son nuestras autoridades, quiénes son los que nos están gobernando. Te lo digo porque eso ya ha pasado recientemente, por ejemplo, el viernes pasado hubo una resolución del Intran de que Gustavo Mejía Ricard, por ejemplo, después de las 7 de la noche, peatonal. Entonces, son como decisiones que son absurdas realmente. Y lo chulo de todo es que se emiten y tienen que darle para atrás y no pasa nada, ¿entiendes? O sea, en cualquier país que se respete, o sea, una persona que tome unas decisiones como esas, lo primero que hace es renunciar de su posición, ¿entiendes? Porque él mismo está diciendo, yo no estoy apto para manejar esto. Pero estamos en República Dominicana, aquí es que tenemos que echar el pleito, como decimos en buen dominicano, y la educación es básica. Como tú dices, eso nos juega en contra de nosotros. Y te lo digo porque, por ejemplo, yo me desenvuelo mucho en la zona de Naco, por ejemplo. O sea, las vías te ponen una calle de una vía, pero te la dejan señalizada como si la calle fuera de dos vías. Entonces, o igual está señalizada, pero las personas no conocen la señalización. Señores, en seguridad vial, una de las cosas más importantes es el sentido común. Si yo voy entrando a una calle y yo no sé y no está señalizada la calle, si usted ve que todos los carros que están estacionados en esa calle están en una dirección, no vaya en sentido contrario. Exacto. Entonces, muchas veces también, siempre que a veces queremos cargarle el dado también, muchas veces a las autoridades. Yo digo que esto es 50-50. O sea, nosotros podemos tener, y otras de las teorías, por ejemplo, que tienen que ver con que por qué ocurren los accidentes de tránsito, no los dicen. O sea, muchas veces tú puedes tener la mejor infraestructura vial y eso no te garantiza que tú vayas a reducir los accidentes de tránsito. Porque hay un nivel de riesgo que las personas asumen. Y te pongo un ejemplo sencillo. Lo asumen porque también no ven consecuencias en otros. Exactamente. Por ejemplo, en el distrito municipal de Limón, Villa González, Santiago, tuvieron 20-30 años sin carretera. Una carretera de 13 kilómetros solamente. Construyeron la carretera, señalizaron la carretera. Automáticamente aumentaron los accidentes de tránsito. Porque todos los motoristas que transitaban por esa vía, vieron que tenían una autopista en buen estado, que podían aumentar la velocidad. Por ende, aumentaban su nivel de riesgo aceptado y por ende aumentaban los accidentes de tránsito. Entonces, en los accidentes de tránsito hay tres factores básicos, que es la infraestructura, el vehículo y el factor humano. Y en el 80% o 90% de los accidentes, perdón, de los siniestros viales, porque accidentes es un hecho fortuito, el 90%, 80% tiene que ver el factor humano. ¿Dónde la gente puede aquí recibir esos cursos de manejo defensivo? ¿A dónde se puede dirigir para adquirir más conocimientos al respecto? Sí, yo soy en redes sociales como Toribio RF y tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Y también mi teléfono es el 809-440-5851. Nosotros ofrecemos capacitación en esta área con certificación internacional y también tenemos varios talleres, no solamente en manejo defensivo como tal, sino que hemos ido adaptando las necesidades de las empresas, por ejemplo, y tanto como charlas o talleres. Inclusive tenemos un taller muy interesante, se llama Manejando mis emociones, que tiene que ver con cómo manejamos las emociones en el tránsito, en el día a día. ¿Pero para empresas, grupos o también individuales? Generalmente lo hacemos para empresas directamente. Ahora mismo no trabajamos de manera individual, sino que trabajamos directamente con grupos en empresas. ¿Qué hacemos con la gente que tiene que llegar a un espacio, pero está en una esquinita y en menos de 50 metros está una callecita donde se puede desviar, pero es una vía contraria? Y si decide tomarlo, porque esa es la dirección a la que va, tiene que doblar cuatro cuadras para hacerlo. ¿Eso qué tanto afecta en los accidentes de tránsito y qué hacemos con esa gente? Oye, para yo, de verdad que ese es el tipo de persona como que yo no ni sé, a veces como, porque como ser humano, muchas veces uno como que esa impotencia que te llega, y te lo digo porque para yo llegar a mi lugar de trabajo, yo tengo que dar varias vueltas de la manzana para poder respetar las normas de tránsito. Y déjame decirte algo, yo desde cuando la embajada de los Estados Unidos, y esto lo voy a decir responsablemente, estaba aquí abajo en Gascuay, yo llegué a ver el chofer del embajador robándose pedazo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, tú dices, pero ¿cómo así? O sea, y aquí, por ejemplo, tú ves gente, en la Roberto Pastoriza, que es prácticamente una avenida, la cantidad de vehículos que transitan por ahí. Entonces, tú tener que detenerte, te hacen un tapón. O sea, son cosas que crean mucha impotencia realmente, y nos hacen como mirar hacia adentro y ver realmente qué está fallando, y en qué nosotros de alguna manera u otra somos fuente para que ese tipo de cosas sucedan. Rafael, ya para despedir la entrevista, vamos a leer un comentario de uno de nuestros seguidores. Sería importante comenzar a enseñar ley vial desde las escuelas, conectar los diferentes entes en el extranjero, es así con las bicicletas, se le enseña a los niños. Carmen Delis Méndez Pérez nos escribe en YouTube. Asimismo, eso es importante, desde el hogar y en las escuelas, ojalá. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos el sistema de las 60 horas, por ejemplo, para que los muchachos puedan ser bachilleres. Por ejemplo, yo recuerdo, yo de hecho me inicié a través de las 60 horas, porque yo la hice en la Cruz Roja, y yo me quedé siendo voluntario de la Cruz Roja, y tuve una vida voluntaria de más de 10 años. Y justamente esta parte de la seguridad vial nace de ahí. Mi primer taller de seguridad vial lo hice con el señor Luis Alba, que es una persona, para mí, es referente en República Dominicana en el tema de seguridad vial, porque tiene toda su vida en eso. O sea, que sería importante también esa parte, tanto el INTRAN como la DGC, que pudieran manejar el tema de las 60 horas a través de la educación vial. Muchísimas gracias, Rafael Toribio, experto en seguridad vial y manejo defensivo, por estar con nosotros en esta mañana. Nosotros vamos a una pausa cuando retornemos más en Distrito Informativo.